Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este reciente día, domingo 24 de agosto, en la madrugada de este mismo día Se ha disputado el Gran Premio de Japón de la temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el piloto neerlandés Ficampe Mundial Max Verstappen Y además con esto, el piloto estrella del equipo misilado Milton Keynes le entregó con esta victoria el campeonato de constructores O sea, ya sería el sexto de constructores que obtiene Red Bull Racing Y bueno, también los dos McLaren, precisamente los dos McLaren, terminaron también en el podio El segundo lugar fue para el británico Lando Norris Y el tercero para el australiano Oscar Piastri Que como sabemos, este último ya obtuvo por fin su primer podio en la Fórmula 1 Y bueno, abandonaron también Logan Sergent Abandonó también Checo Pérez También abandonó Alex Albon También abandonó Valtteri Bottas, entre otros Y bueno Y bueno, y además todo hace indicar ya que Verstappen Obtendría su tercer título ya para la competencia del Gran Premio de Qatar Precisamente en dos semanas más Y bueno Y hay que, cabe recordar que el Gran Premio de Qatar tendrá Será una competencia al sprint, precisamente Y así fue precisamente este Gran Premio de Japón Y bueno Y con esto finalmente doy por finalizado este video Adiós, como si fuera Chao Adiós, como si fuera Chao 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 Chao